de llamas a están protestando por el mal estado de sus vías esto se agrava con las lluvias sobre todo las recientes se aseguran que más de 200 niños se ven afectados por la situación nuestra compañera yulisa tabárez estuvo en esa comunidad el nombre de mío leonardo hernández igual nosotros estamos aquí la comunidad reunida parte de la comunidad estamos aquí reunidos porque vinieron apenas son seis kilómetros de carretera de camino que lo iniciaron hace aproximadamente nueve meses un año y nueve meses y todavía nos dijeron que para diciembre del año pasado ya todo estaba listo y todavía no tienen en la espera que tenemos la escuela cerrada el play en la condición que está en la calle porque se fueron y no han dejado en el olvido está jugando con la paciencia humana porque nosotros no molestamos al estado nosotros simplemente queremos porque el pueblo no está matando no está acabando con nuestra familia y nosotros lo que queremos solución tenemos más de 25 años luchando por esta carretera todas las autoridades que han pasado en el gobierno en ese intervalo de tiempo y en la actualidad tenemos más de un año que vinieron las autoridades provinciales porque no decir representantes del mismo gobierno ofreciéndonos asfalto y una carretera con todos los estándares de calidad bueno ahí está el letrero en la entrada y hasta la fecha no nos han resuelto el problema producto de esto aquí han sacado muchas personas con con asuntos de aspectos gripales y otro más sin contar más de cinco accidentes de muchachos que han tenido que intervenir por lo tanto hemos llamado a una protesta pacífica a los fines de llamar la atención de las autoridades competentes en tanto la clase están paralizadas hasta que no den respuesta porque vinieron con bombos y platillos a celebrar la construcción de esta calle por más de un año hace eso y ahora mismo en la actualidad tenemos aproximadamente ocho meses que no dan un golpe aquí ni de karate la calle ya iba en un 60 por ciento de su construcción y que lamentable que con los aguaceros la calle ha vuelto para atrás pudiéramos decir que está en un 10 o un 15 por ciento todo